Vamos a darle gente, tenemos que ganar la partida solamente con la pistola de curación, o sea, obviamente tengo mi equipo y demás, pero yo me la tengo que rifar y me tengo que sacar mínimo unas 4 kills Mira, 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 mira como me la rifo wey, mira No, 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 es que es muy difícil darles con la pistola de curación hermano No, 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 es que el vato es malísimo wey, es malísimo wey Oh, oh ma amigo Oh, oh shit bro, damn it bro, ok, soy una bestia wey Bueno entonces estamos con el video del canal y bueno pues en esta ocasión como están viendo estamos en un nuevo video gente de el nuevo modo de duelo de escuadras gente así es Ya estoy muy cerca de conseguir lo que vendría siendo el traje completo de este que están regalando del traje comando masculino vale En esta ocasión voy a estar haciendo un reto voy a estar usando en estas partidas que voy a grabar hoy que van a ser unas 2 yo creo Voy a usar un tipo de armas diferentes ya que normalmente uso la MP40 y la P90 casi siempre Así que estas partidas las voy a intentar ganar con otras armas y voy a usar armas que no sean tan buenas no sé como por ejemplo la arma de curación Y voy a intentar ganar una partida con la pistola de curación yo creo No sé si se pueda, creo que sí o sea y la verdad es que no es tan difícil simplemente es dar en la cabeza o sea dar headshot y creo que incluso la pistola de curación los puede matar de un tiro a la cabeza o de dos No estoy seguro gente la verdad pero bueno ya lo confirmaré Ah son dos son dos No 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 me dio me reventó we Con un headshot No me reventó chavales Queda uno vivo dale 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 Uy le está dando de puñetas no si ya no tenga balas o que Dale 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 compa Está nada de vida bien Queda uno revivime boludo Pero revivime boludo me puedes ayudar amigo Y se la va a rifar con el puño el compa we creo que sí Uy man Ya tiene balas definitivamente Revivime brother Se la quiere rifar el vato Quiere ser Ok No nos mataron Ves we Como el vato se quería ser el héroe Con la pistolita de curación vale Si no no vale Mira 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 Míralo Vamos a re gente tenemos que ganar la partida solamente con la pistola de curación O sea obviamente tengo mi equipo y demás Pero yo me la tengo que rifar Y me tengo que sacar mínimo unas 4 kills Uy no 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 Oh no Oh shit de revivime brother Revivime brother Ves que el vato we Ay no amigo Y casi me la rifo brother eh Mira 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 como me la rifo we Mira No 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 Ah es que es muy difícil we Darles con la pistola de curación hermano Mira 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 What the fuck Me dio en la cabeza we Bueno no se que paso gente La verdad se acabo la partida No me hice ni una kill O lo único que se hizo kill fue uno we Que se hizo una we Es que los vatos eran buenos o no se we Vale gente empieza esta partidilla De el día de hoy banda Este Vamos a estar haciendo el reto de Intentar ganar Solo con la pistola de tratamiento Hace rato lo intenté we No se si les puse la partida Pero es que la verdad es que Mi equipo también era muy malo we Porque No te revivían y nada O sea Y como que te dejaban vendido Y aparte de eso Pues yo estaba usando las pistolitas Y no 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 Era una cosa muy seria we Era una cosa muy seria Así que bueno vamos a ver si este equipo Ya es un poquito mejor Y ya me pueden carrear Porque yo necesito que me carrie No voy a meter si quiero hacer este reto Necesito ser carriado we No puedo carrear yo con una pistola de curación Brother 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 Está toda la escuadra aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Tirado uno we Tirado uno boludo Tirado uno Oh No 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 boludo Corre 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 Boludo no Dale 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 Pero dale amigo Atinale Atinale las balas amigo No me tiró brother eh Ya no tenía mucha vida Y el otro ¿Qué está haciendo we? El otro está campeando en la casa we En vez de venir aquí we A ayudar a su equipo we Se queda campeando en la casa we Horriblemente brother O sea Esta No sé qué balas usen we Pero no es nada bueno carnal Ay no Es en serio amigo Y no me van a revivir ¿verdad? Bueno Este brother Sí Este brother Sí es buena persona we Qué asco we Qué asco brother Ve eso we Esta gente we Agüita de limón Oh 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 shit Baby Oh baby Dale 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 Boludo Oh que le rifé we Me la rifé we Oh baby Yes 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 Me la rifé we Me la rifé we Vamos a revivir este compa No 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 Este compa ya está muerto we Buena 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 Queda uno we Queda uno No sé el otro equipo Uh también queda uno el otro we Vamos rifate la compa Alcancé a matar a uno No no sé ni cómo lo hice we Por favor No Broder Casi we Bebe Bien 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 boludos Bien todos Una kill Gente me la rifé we Dios mío Soy el mejor Soy el mejor Por dios Vamos a robarle las cositas Pues que no sé ni para qué le robo Si de todas formas no me sirve de nada Voy a comprar otra Que se quede en el suelo Y ahorita que la necesite Si se me acaba la munición Regreso al spawn Y agarro el arma Y agarro el arma gente Si 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 we Creo que sería lo más listo Es lo más Lo más inteligente Que se me ha ocurrido Hasta la fecha we De toda mi vida Aquí no se puede subir la escalera Vale Normal we No 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 Ay no amiguito Dale Ay Dale dale Shot him Bien 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 Ay amigo No 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 Es que el vato Es malísimo we Es malísimo we Oh Oh Amigo Oh 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 shit bro Damn it bro Ok Ay soy una bestia we Soy una máquina de matar No Amigo Vieron eso we Pero vieron como me la rifé Y los vatos lo revivieron we Dios Amigo Ay no No entiendo we No entiendo este juego Y el vato está feca we Dios santo Es el único que me ayudó we El único El único que es buena persona Se pone a feca Dios santo we ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amiguito? Mira mira Míramelo Míralo Míralo que viene Míralo que viene chaval Oh Uy Si 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 Venga venga tíos Venga jolines Tíos machos Nomás me robó su loot we Y su botiquines we Venga joder Chavales Si se puede Venga venga hostias La gente no compra esta arma fea brother eh Constante que no he usado ninguna otra arma más que la de curación eh Y creo que nos vamos a rifar otra rondita eh No es por nada we Venga 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 Si se puede Venga dale 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 Está bajo de vida brother Venga venga salí de ahí Venga No lo maté yo Dime que lo maté yo Creo que lo maté yo Dios Vale 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 gente Oh my god No sé que Puede estar pasando esta gente we A ver Vale Si no me equivoco me faltaba esto Y esto de aquí Ok Ok el dinero se puede ahorrar la verdad no sé Y voy a tirar esta cosa porque no quiero usarla por error la verdad No puedo no puedo usar ninguna otra gente O sea si estoy a punto de ganar y demás Si gano me la voy a rifar o con la pistola de curación a puños gente No hay de otra gente Ok Así que Bueno perdón por decir tanto gente Porque me comentaron el otro día que Es mi nueva muletilla gente 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 Así que Otra vez Ya no digo tanto wey creo O tal vez si Creo que si digo demasiado wey Y demasiado gente La otra vez un vato Creo que contó las veces que dije gente Y fueron como 50 o algo así No estoy seguro Estuvo el locos amigo eh Estuvo Pero de locos no wey Lo que le sigue Oh damn it man Holy creepy It was so creepy dude Estaría pero épico no lo que Vientos Buena 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 Una más gente La última la última Esta es la ronda gente La definitiva Dios Vamos a comprarnos esta wey Ya tengo el chaleco Vale me voy a comprar otra gente Y ya si ocupo eh Me voy a regresar Para agarrar más balitas Vale 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 Uy Uy me asusté wey Pensé que eran enemigos Dios Mira 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 Hay uno boludo Mira 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 Que hay uno ahí boludo Esta feca wey O no Mira míralo No 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 Mira 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 Que lo mato Venga venga Si 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 Dios Venga puso una pared Venga venga amigos Ayuda boludos Ayudame amigo Venga 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 No puedo morir No soy muy joven para morir Ok Lo bueno es que lo mataron wey Ya me dieron la kill Bien 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 Ok Nomás me gasté cinco balas wey Bien 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 Se la rifan Se la rifan Nos vamos a rifar wey Esta es nuestra brother Dios Joder Uy si me la rifo wey Si me la rifo Si me la rifo wey Voy a ser el dios de todo Oh Oh dios Oh dios GG compas Buena 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 GG GG gente Espero que les haya gustado este video Comenten Dejen su super like Si les gustó este video Ganamos con la pistolita de curación Fue inesperado Empezamos mal Y terminamos Remontando la partida La neta se la rifo mi equipo Y me la rifé con cinco kills Con la pistolita de curación Ese kill del final gente Ese kill Creo que fue la kill Que nos dio el gane wey No se si quedaba en vivo Este de mi equipo Creo que si Pero igual estuvo épico Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y se me cuidan Adios Chau 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 Gracias por ver el video.